Rorro, Neiro, ¿cómo vivieron lo que fue un nuevo triunfo del TREBOR? Bueno, nada, justo se da la casualidad que el año manota cuando perdimos allá, ¿no? Éramos los mismos, nos hicimos la cara. Nada, creo que fue un partido especial, por lo menos para mí, yo creo que para Neiro también. Había sido un asco el año pasado, en el partido allá, nos cagaron a palos, perdón por la mala palabra, pero fue así, así que creo que estuvo muy bueno el contacto, creo que ahí ganamos un poco la batalla, le metimos duro y bueno, capaz jugamos un poco mezquino por momentos, pero bueno, era nuestra forma de cuidar la pelota de alguna manera. ¿Por qué han hernido? Porque hoy los 23 que entramos en la cancha dejamos todo en cada pelota, obviamente tuvimos errores, nos equivocamos, pero una actitud terrible que creo yo, por lo menos que hacía rato que no veíamos un equipo con hambre, querer ganar todos los partidos que venimos jugando, la verdad que es increíble. ¿El error no podrían haber sacado más diferencias? También podríamos haber perdido, ¿no? Yo soy medio mezquino para eso. Sí, capaz que jugando un poquito más abierto, podríamos haber hecho diferencia, pero también era arriesgar y en momentos que donde cometés errores, te metés presión vos mismo, entonces, nada, capaz que estratégicamente jugamos de esa manera, el martes analizaremos si estuvo bien o estuvo mal, pero bueno, había que ganar 1 a 0 y si ganó, eso es lo importante. ¿Negro mejoraron un poco en las fijas? Sí, hoy en line creo que obtuvimos todas, le robamos un 80% de las pelotas que tiraron en el scrawl muy bien, no le pudimos meter ahí uno, nos faltó ahí coordinar un poquito más, pero creo que anduvimos muy bien en la fija. Rorro, 4 de 4, ¿están donde querían estar? Sí, claramente, venimos bien, creo que venimos de menor a mayor, como venimos jugando, así que esperemos poder dar el último partido, el que viene, ganar y cumplir con el primer objetivo. Así que, nada, ya estamos pensando en eso. ¿Cómo lo ves el partido? Falta una semana, falta el viaje, falta un montón de cosas, pero ¿cómo lo ves el duelo con Santa Fe? También, durísimo como todos los partidos que venimos jugando, estos 4 partidos, quizás más duro porque tenemos que ganar sí o sí para, digamos, para el primer objetivo que es ganar la zona y sí, va a ser durísimo y de visitante. Igual, Nero, la presión que tuvieron todos los partidos, tenían que ganar, este mismo si perdían, quedaban afuera, así que no influye mucho eso. Y contra Ante Ríos teníamos que ganar, se ganó, contra Uruguay allá teníamos que ganar, o sea, todos los partidos jugamos con la presión de ganarlos y hasta ahora venimos cumpliendo y Santa Fe no va a ser la excepción. Contame, ¿cómo lo viste hoy al Nilo? Bien, como siempre, es la punta de lanza. Como le digo siempre, creo que es un placer jugar con él, nada, transmite mucho, tanto adentro como afuera de la cancha.